Gustavo Lazari, economista. Gustavo, muy buenas tardes, noches. Todo el equipazo de esta tarde te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luis? Gracias por llamar. Bueno, no, al contrario. Che, lo estás escuchando, Gustavo, ¿no? Una crónica impecable. Sí, sí, sí. Soy testigo que estaba con corbata, es real. Ah, lo viste. Quiero decir que Gustavo ayer me corrigió porque siempre le digo licha en vez de lacha. Yo también. Quiero pedir disculpas públicamente y no asociarlo con el licha López, ¿no? No, no, lacha, lacha. No, no hace falta y es un honor. Bueno, Gustavo Lacha Lázari, ¿hay dos agendas económicas paralelas en el gobierno o una es de mentirita y otra es más o menos de verdad? A ver, yo creo que hace rato yo definí este gobierno como desgendado. No tiene agenda este gobierno. Este gobierno, a ver, hizo todo lo posible para firmar con el fondo, listo. En economía en concepto se llama costo hundido. En el momento que ya las cosas no las discutís más y mirás para adelante, no podés estar todo el día mirando para atrás. O sea, Dios no puso los ojos al frente, no en la nuca, sino estaríamos todo el día revisando el pasado. Y lamentablemente la Argentina tiene urgencias tales que el gobierno no las está poniendo ni siquiera en la agenda. A ver. Por ejemplo. Por ejemplo, a ver, si la Argentina, ¿viste cuando vos te quedás con el auto y vienen dos personas ahí de la calle o un amigo y te ayuda a empujarlo? Te ayuda a empujarlo porque cree que va a funcionar, porque puede funcionar, porque es un internador de batería, de que se quede sin nafta. O sea, puede caminar, tiene esperanzas de caminar. La Argentina está empujando un auto que no tiene ni motor. Es decir, nosotros hacemos una agenda de planes sociales, de ayuda, van los piqueteros, en lugar de ir a los lugares donde se estropea el trabajo, que son la IGJ, la PIP, los ministerios de trabajo y los juzgados laborales donde se encuentran empleo, los juzgados laborales no sé si te estás moviendo. Me gustó la imagen que los juzgados laborales son los cementerios de PYME. Ahora te, a ver si te podemos escuchar mejor. A ver, yo salgo a la intemperie, ¿se escucha bien? Hacé la parabólica, por favor. Ahí está, ahí está. Siga afuera, salí, salí. A ver, en lugar de los movimientos ir a los lugares donde se traba el empleo, van al Ministerio de Desarrollo Social donde se regala la plata. Ahora, regalar la plata en la Argentina es como empujar un auto que está fundido. O sea, lo puedes mover 10 metros, 15 metros, pero de vuelta tenés que ir a pedir porque tenés un proceso institucional que te obliga a hacer un peguete por semana porque no alcanza. La Argentina no tiene agenda de producción. Si hay dos agendas, para mí si hay dos no sirve ninguna de las dos, ni la de Cristina ni la de Alberto. La agenda de Cristina, a ver, yo lo digo con todas las letras, esto no hay que ocultarlo. Yo el cristinismo lo analizo como a una banda de delincuentes. Tienen esa lógica. No, no, pero razonemos, te hago un análisis económico, no es ni siquiera peyorativo. Pero, ¿qué pasa con la banda de delincuentes? Cuando no hay plata se pelean entre ellos. Siempre, todas las películas pasan. Es decir, cuando no hay plata empiezan los conflictos. Cuando hay plata son todos amigos. Lamentablemente hay que razonarlo con esa agenda. Yo esa agenda la saco. Yo no puedo poner una agenda de análisis económico de la Cámpora al Instituto Patria de Cristina. ¿Y la de Alberto Guzmán la pones en la agenda aunque no estés de acuerdo o no? ¿Es una agenda o no? A ver, y Guzmán, Culfas, si querés Alberto, Alberto no lo puedo interpretar, perdón por mi ignorancia, pero Guzmán, Culfas, tienen una agenda de un país que no existe. O sea, no es casualidad y no es peyorativo de vuelta. Guzmán estuvo, tenía ocho años en la hiperinflación y estuvo hasta hace dos años afuera. No conoce la Argentina. Lamentablemente no la conoce. Creo que es una agenda financiera donde renegociando con el fondo la cosa camina. Si vos ves la agenda productiva de Culfas, no tiene reforma laboral, no tiene reforma impositiva. Para él las retenciones, las percepciones, ingresos brutos, todas estas malas palabras que tenemos en el mundo pyme, para él son cosas normales. Y ahí te das cuenta que no tiene noción de cómo se crea el empleo de la Argentina. O sea, no es mala, que quizás no sean malas personas, pero no tienen esta solución. Creen que Argentina se puede maquillar y Argentina, fuera de broma, Argentina está rota. Este es un auto que se rompió. Se rompió el motor, se rompió los rulemanes, se rompieron los ejes, no podés ni siquiera empujarlo. Entonces hacemos fuerza al cohete. Y vos fíjate, perdóname, en el sector privado estamos haciendo cada vez más fuerza para que cada vez más gente viva peor. Esa es la realidad. Esa es la imagen de empujar un auto con el motor fundido y sin nafta. Motor fundido, sin nafta y con los ejes bloqueados. Entonces hace fuerza, fuerza, fuerza y queda siempre en el mismo lugar. Los piquitos son todos iguales. ¿Cómo puede ser que ningún piquito se ha resuelto nada? Te cuento, Granado, te saluda. ¿Cómo te va? Te salgo. Vos sabés que estaba Melconian y todo el grupo de la Fundación Mediterránea explicando el plan que están elaborando, haciendo para el 2023. ¿Vos querés saber las preguntas de algunos empresarios? Cortitas, te las hago todas. Primero, ¿cómo llegamos al 2023? Tres. Segundo, ¿cómo van a ser para tomar medidas impopulares? Y además sabiendo que las van a ser trabadas. Cuarto, el cristicamporismo se va a refugiar en el conurbano. ¿Podrán aprobar ustedes frente a las protestas callejeras multitudinarias? Y además, porque van a pedir medidas cautelares cuando ustedes quieren hacer reformas. Todas esas eran preguntas y toda vez que una cosa no tienen respuesta. ¿En dónde fueron las preguntas? Todas las preguntas, cuando Melconian, hace poco, con todos los economistas de la Fundación Mediterránea, decían que estaban planeando un plan para el 2023. ¿Y esas preguntas no tienen respuesta? Esas preguntas no tienen respuesta. ¿Algo para decir, Gustavo? Sí, Bebo, sí, me encanta que se pregunte eso, porque vos sabés que yo creo que la próxima reforma económica argentina es una reforma más de abogados que de economistas. Claro. Los economistas sabemos lo que hay que hacer. Mal que mal, la podés discutir. Yo soy de la idea de que primero hay que bajar los impuestos y después el gasto. Me peleo con todos mis amigos liberales por eso, pero bueno, discutamos, no es un problema. Pero el tema es defender la reforma. Y para eso necesitas abogados constitucionalistas, porque la reforma económica argentina es agarrar la Constitución y empezar a aplicarla. Y necesitas un ejército de constitucionalistas que te hagan la defensa al amparo o que te hagan el amparo pro productivo, el amparo pro Constitución. Es un tema muy de abogados. Yo, siendo economista, te digo, le parece que la cuestión económica está bastante diáfana. No creo que a ningún tipo se le ocurra duplicar los impuestos o aumentar las regulaciones laborales, ya con el fracaso a la vista. Ahora, ¿cómo sacamos normas laborales sin herir derechos adquiridos? ¿Cómo sacamos normas laborales sin la oposición de algunas mafias sindicales? Eso es de abogados. A mí me preocupa que veo equipo económico trabajando y veo los constitucionalistas al lado de cómo defienden la parada. Es como poner a Messi sin un defensor. Te van a golear, maestro. Lacha, hablando de tus amigos liberales, me llamó la atención que ayer estaba Esper, no estaba Milley, había sido invitado y no quiso ir a la cena de la Fundación Libertad. Y hoy había en Twitter, en las redes sociales, muchas críticas de los partidarios de Milley hacia Esper. ¿Cómo ves esa interna del mundo liberal? Mirá, a mí particularmente me da cierta pena esa interna. Vos sabés que los liberales a veces cometemos el error de preferir ser dueños de una maceta antes que accionistas de un campo. Nos gusta más lo chiquito y propio que lo grande y masivo. Y la Argentina, a ver, la generación del 80, los tipos se llevaban mal entre ellos. Nosotros tenemos que entender que esto no es un club de amigos, y no es un culto, y no es una procesión religiosa hacia un culto de la personalidad. Se puede tener personalidad distinta. Yo mis amigos los tengo, son mis amigos del cole, mi pasión es Chicago, mi pasión es mi familia. Yo no tengo por qué rendirte culto a nadie y tener apasionamientos. Tenemos que tener diferencias y los liberales nos cuesta mucho el principal principio del liberalismo, que detesto lo que decís, pero te haría mi vida por defender tu derecho a nadie. Y te respeto. Gracias, gracias, Lacha. Les mando un abrazo. Gracias por llamar.